Los invito a trabajar por nuestro distrito, a trabajar por nuestra gente y con nuestra gente. Esa debe ser nuestra meta principal. Creo que ese es el imperativo de esta hora y les puedo asegurar que cualquier iniciativa, cualquier proyecto, como lo hemos hecho, provenga de la bancada, que provenga, que suponga una mejora para la NUS, me tendrá a mí como su socio más fervoroso. Fueron estos los conceptos y los objetivos que sostuvieron nuestros padres cuando llevaron la luz, el asfalto, el gas a cada barriada de la NUS. Estimados concejales, a la concreción de este sueño los convoco. Tenemos el desafío de construir en la NUS que soñaron aquellos. Por todo esto creo que hoy es imprescindible soñarnos y reinventarnos construyendo proyectos inclusivos que nos contengan a todos. Créanme entonces, como diría Mario Benedetti, hoy siento que mi única noción de patria es esta urgencia de decir nosotros. Muchas gracias y que sea un muy buen trabajo. ¡Gracias!